Y esa escuadra La luna se escondió y apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que celos de ti le dio Porque hoy no salió Solas se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita Eres bella Eso dicen las estrellas Y yo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te aceito Te bronceas mientras metes leito Que todo solo está mal de todos en Keiko Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pandicito no falla Amar y yo irá sol Y ya, esa vibra es tuya, esa energía Se está conectando con la mía Que María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería Las estrellas dicen que serás mía No encuentro fallas en tu lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fueras mi novia Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en tu lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fueras mi novia Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo Ay, la, 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 la Gracias.